¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ellos no salen a dar, que dejan entrar a un par de madres adentro para poder ver. La angustia por no tener noticias de su hijo interno en el penal, llevó a perder el control a esta madre de familia, que se enfrentó a un policía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algunas esposas lloraban, mientras que los familiares de otros reclusos estuvieron a punto de quebrar el cordón de seguridad que había unido a la policía para evitar que los parientes se acerquen a la puerta del penal. No quiere informar, solamente dice heredos, nombre, hay como cuatro heredos. Solamente hay cuatro heredos que nos han trasladado al hospital Carrión. ¿Muertos? No hay muertos. Hasta ahorita no me han informado más. Yo no puedo dar esa información. Los cuatro heridos fueron identificados como Luis Medrano Ríos, Julio Rivera Mauricio, Luis Espinoza Márquez y Nazario Gamarra García. A pesar de tener esta información, los familiares insistieron en ingresar al penal. La directora Gladys Riva accedió al pedido y permitió que cinco mujeres pasen para ver que todo estaba bajo control. Sin embargo, la medida generó más desorden. Quiero pedir a cinco mujeres. Intentaron evitar el traslado de un interno que iba en esta ambulancia y la policía tuvo que arrojar gas pimienta para recuperar el orden. Cuatro internos se encuentran ahora en el hospital Daniel Alcides Carrión por presentar cortes con arma blanca y lesiones en la cabeza, mientras que otros se quedaron en el tópico del penal. El jefe del INPE, Julio Magán, desmintió que el incidente haya dejado fallecidos e informó que la riña se inició en el pabellón de máxima observación, donde se ubican los extranjeros.